Sean todos bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, ella es la representante de Atlántico en la competencia del Miss Universo Colombia 2023, ayer fue la final, esta chica lució increíble, el vestido que utilizó me pareció preciosísimo, de verdad que ella es una excelente candidata, una mujer bellísima, inteligente, fue una de las grandes favoritas desde el principio de llevarse el título de Miss Universo Colombia, todos la veían en el top 3 o con la corona, pero no fue así, ella realmente tuvo alguna falencia durante toda la competencia que de pronto no la llevó a obtener este título, pero siento que esta mujer se puede preparar más y volver en unos años y obtener el título de Miss Universo Colombia, porque siento que sería una excelente candidata a la competencia universal o a cualquier concurso que ella decida presentarse, quiero que ustedes acá en los comentarios me digan cómo vieron a la representante de Atlántico en esta competencia, si les gustó que no entrara al top 3 de la competencia o la veían como la ganadora del Miss Universo Colombia, los estaré leyendo en los comentarios. ¡Gracias!